Buenas gente, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a otro vídeo sobre una serie que acabo de empezar de ver, son dos capítulos, pero es una serie que me tenía como intrigado, como con muchas ganas que la sacaran ya. Se llama, como veis en la foto, el protagonista es el que veis ahí en la foto también, la verdad es que lo hacen Stephen King y J.J. Abramant, es una serie como de suspense, yo os puedo contar que en los dos capítulos que he visto, el primero empieza un poco flojillo, aunque sigue teniendo parte de Stephen King, como la gente que conocerá a este director, es increíble, es un pueblo que se nota al terror, simplemente al llegar ya notas que ha habido muerte ahí, y cosas ocultas, sospechas, bueno, el segundo ya empieza mejor, ya empieza a verse la trama mejor, y la verdad es que el tercero yo no lo he visto, pero lo voy a ver, y ya tiene pinta de que la serie ya va a remontar, es que al principio se empieza un poco flojilla, bueno, la serie trata de este personaje, que es un abogado, que atiende a presos ordenados a muerte, y quien abandonó el pueblo, luego de que se viera implicado, de adolescente, en un extraño episodio, en el que su padre adoptivo falleció. Este personaje regresa cuando recibe una otra llamada, desde la prisión de Smart, que van a nombres, en la que le piden que atienda el caso, de un misterioso prisionero, que permanecía confinado, en una celda de una ala abandonada, y clasurada de la cárcel. Vamos, que uno de los que trabajaban en la cárcel, encontró unas escaleras, que no sabía dónde llegaban, investigaron, y al llegar, se encontraron con un personaje, encerrado en una jaula, que no sabemos cuánto tiempo llevará encerrado en esa jaula. La aconsejo muchísimo, aparte, tiene actrices conocidas, del tema de Stephen King, tiene el reparto muy bueno, la atmósfera es muy buena, así que chicos, os lo aconsejo muchísimo, es una serie que yo creo que va a ser buena, tiempo al tiempo lo dirá, pero que a mí por ahora, me ha parecido buena, no increíble, pero os lo aconsejo chicos, os dejo con el trailer, chao chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!